¿Qué es el tema de la política? ¿Qué es el daño que se produce cuando se está haciendo el bien? Eso hay que oírlo bien, el daño que se produce cuando se está haciendo el bien. ¿De qué yo estoy hablando? Se trata de lo siguiente. La ciudad capital de República Dominicana. Fue primero Santo Domingo y no éramos República Dominicana. Desde que llegó el descubridor y pisó tierra, fundó primero una pequeña ciudad en el norte conocida como la Isabela, con los restos de una carabela que tuvo dificultad. Luego se trasladó a la parte sur de la isla y en la desembocadura del río Osama, inició la construcción de lo que se llamó y se llama la ciudad de Santo Domingo. En ese momento nosotros la llamamos ciudad colonial. Tiene una particularidad y es que la ciudad de Santo Domingo está rodeada totalmente por una muralla. La muralla incluyendo las orillas del río. Si ustedes ven el límite de las puertas de la ciudad, pueden notar que en la parte este tiene dos puertas. La puerta del conde y la puerta de la misericordia, que son dos monumentos coloniales. Pero en lo que hoy es la calle Palo Hincado, desde lo que es la George Washington hasta la Avenida Mella, hay una muralla que va a todo lo largo de la calle Palo Hincado y en algunos lugares alrededor de las puertas se pueden ver. En la Avenida Mella fue borrada con las construcciones, pero debajo de la acera sur de la Avenida Mella están las murallas de la antigua ciudad colonial. y va desde donde hoy está el cuerpo de bomberos de la Avenida Mella hasta donde hoy está la iglesia de Santa Bárbara. Dentro de la ciudad colonial hay más de 50 primacías, cosas que ocurrieron por primera vez en el continente americano están en nuestra ciudad colonial. La primera catedral, la primera universidad, 50. Pero tiene una particularidad, que fue construida por Diego Colón, que construyó el Alcázar. Esa construcción hoy día tiene algunas condiciones mejores que las modernas, que la parte moderna de la ciudad. Por ejemplo, el sistema de desagüe de la ciudad colonial es superior al desreto de la capital y tiene algo que lo hace difícil manejarla y es que hay diferentes organismos que tienen que ver con la dirección de la ciudad colonial. miren, la ciudad colonial tiene el Ministerio de Obras Públicas del Gobierno, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento del Distrito y sus correspondientes departamentos y direcciones como son las de los museos, las direcciones de patrimonio cultural, etc. Y resulta que el Ministerio de Turismo tiene un presupuesto que hoy está ejecutando en remodelar áreas en la ciudad colonial y obras públicas en el gobierno pasado había diagnosticado que se necesitaban por lo menos seis parqueos en la ciudad porque no hay donde parquear. Usted va a la ciudad colonial y encuentra que todas las calles están llenas de vehículos. También la ciudad colonial tiene el problema de que los dos parqueos que tiene tienen problemas y se están reconstruyendo. Está en la José Reyes, Quina Combe. Queríamos decir porque cuando decíamos que lo bueno que están haciendo que es remodelando, reparando las calles y las iglesias, turismo y obras públicas, creo que es turismo que está haciendo la cosa. Están ocasionando un daño a todo lo que es negocio y a las iglesias en la zona colonial. Se hace prácticamente imposible el transitar por la zona colonial. Solamente por el paseo Padre Villini que es la prolongación de la George Washington y tomar la Isabel la Católica es que medianamente se puede transitar. Después todas las calles de ciudad colonial y dos o tres de las iglesias se hacen imposible de transitar y de visitar. No tenemos la solución pero sí decimos que es imposible transitar por las calles de la ciudad colonial en las condiciones que se están remodelando las iglesias y muchas calles que están cerradas. queríamos decirlo porque sería una pérdida de tiempo ir a recargar el tránsito porque es prácticamente intransitable. Si quieren no nos crean visítenlo a cualquier hora a cualquier hora naturalmente había una una vida nocturna que no se no se justificaba porque se se lleva en la ciudad colonial una serie de actividades nocturnas que no se justifican pero así se ha establecido ahí hay historia tradición primacías religión es el lugar donde hay más iglesias y más parroquias en menos espacio pero también hay turismo y hay entretenimiento cosa que usted no entiende pero que es una realidad queríamos hablar de ese problema que ha sido causado por el deseo de devolverle a la ciudad colonial las facilidades que se merece es decir cuando haciendo lo bueno se le hace daño a una parte de la ciudad esa es la realidad se puede constatar no tenemos ninguna solución para proponer porque usted no puede decir que paren la obra o que la hagan por parte ¿por qué? porque a lo mejor el ministro de turismo quiere terminar inaugurando esas obras pero también puede ser que se puedan posponer o hacerla por parte no sé ahí está la muestra y es todo lo que queríamos decir de la zona colonial a o la lo que